En este pueblo sureño Yo conocí a una mujer Le conquisté tu cariño Le prometí ser tu dueño Ay palma chico querido Llegó el corazón herido Por tus mujeres tan bellas Que iluminan como estrellas Ay palma chico querido Llegó el corazón herido Por tus mujeres tan bellas Que iluminan como estrellas Palma chico eres hermoso Por tus mujeres preciosas Que son lindas como una rosa Blancas como mariposas Palma reñita de mi alma Tu viste todo mi querer Por tus recuerdos hermosos Siempre te recordaré Palma reñita de mi alma Tu viste todo mi querer Por tus recuerdos hermosos Siempre te recordaré Soy un amigo Soy un amigo стороны Y una primera Y una primera Y una primera Y una segunda Te recordaré Gracias por ver el video.